Este es el noticiero de Alta Verde en New Paltz. Hola, ¿qué tal? Les habla Caroline Amaro. Y yo, Janice Buret. Gracias por sintonizarse con nosotras. A continuación les daremos un vistazo de lo que está pasando aquí en SUNY New Paltz. En Noticias Locales, esta semana hablamos con algunos estudiantes sobre la póliza llamada Sin Segunda Oportunidad, la cual penaliza a los estudiantes que fuman marihuana. Veremos sus perspectivas. Estamos aquí en el edificio de Uniones Estudiantiles. Vamos a ver lo que dicen nuestros compañeros sobre la regulación de las drogas aquí en SUNY New Paltz. En un sentido, una persona no necesita fumar aquí en SUNY New Paltz. Alguien puede hacerlo afuera. Sin embargo, yo me siento como las reglas no son tan estrictas en el pueblo, en el estado, en el país como es estricto aquí. La póliza sin segunda oportunidad combate específicamente la marihuana y se ha convertido en un tema caliente en nuestro campo universitario. La controvertida póliza viene de ser una de las más estrictas de todas las escuelas de SUNY. Afirma que la primera vez que un estudiante es sorprendido fumando marihuana, se les aplica un periodo de prueba disciplinario. La segunda vez son expulsados para siempre. Hasta ahora SUNY New Paltz ha sancionado a 10 estudiantes para ser expulsados. Muchos estudiantes están indignados y exigen que la administración cambie la póliza y ponga fin a las búsquedas de la policía universitaria. Sin embargo, algunos estudiantes están divididos sobre el tema y la administración dice que no tiene planes de cambiar la póliza. Bueno, como ya vieron, es un tema bastante controversial. Al parecer, muchos estudiantes no están de acuerdo con esta póliza que algunos consideran demasiado estricta. Ahora cogemos una breve pausa. Quédese con nosotros. Adoptar una nueva mascota es una experiencia gratificante. Y las mascotas de albergue son súper mascotas. Tu nuevo mejor amigo te robará el corazón, te dará felicidad y enriquecerá tu vida por muchos años. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de un animal. Adopta y trae a casa una mascota de albergue hoy. Para saber más, visita TheShelterPetProject.org En noticias latinoamericanas, continúa el recuento de votos El Salvador. Los salvadoreños siguen sin saber quién será su próximo presidente. Y es que la estrecha diferencia entre los dos candidatos ha llegado a que queda uno se proclame ganador y a que se pidiera un reencuentro. Los resultados de la segunda vuelta electoral fueron tan cerradas que anoche hubieron dos celebraciones de victoria en El Salvador. La autoridad electoral dijo hoy que los números que favorecen a la izquierda por lo menos de 2% son irrevisibles, pero él se debe a esperar el reencuentro oficial para proclamar al ganador. Continuamos en latinoamericana, pero ahora más al sur donde Michelle Bachel asumó su segundo término como presidente de Chile. Michelle Ballet, 62 años de edad, fue embestida el martes como presidente de Chile, cargo que asuma por segunda vez. Bachelet del Partido Socialista gobernó el país suramericano entre el 2006 y el 2010, cuando le entregó el mando de la nación al derechista Sebastián Pireña. Bachelet tomó posesión como la promesa de impulsar ambiciosas reformas para cambiar el rostro del país, que ostenta una soledad económica, pero un gran diferencia entre ricos y pobres. Bueno, no se vayan de sus asientos que al regresar de la pausa comercial, Janice no trae todo lo que está sucediendo internacionalmente. No está nada malo. ¿Y quién tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección, te necesitan a ti. En nuestro segmento de noticias internacionales empezamos con el Papa Francisco, quien cumple un año rompiendo protocolos en el Vaticano como máximo representante de la iglesia, periodo durante el cual la imagen de esta ha mejorado frente al mundo rompiendo protocolos y antiguas prácticas del Vaticano Jorge Mario Gregorio. Ha establecido un mejor contacto con la gente, predicando con el ejemplo Francisco ha dado muestras de humildad en cada uno de sus actos públicos, logrando así un mayor acercamiento entre la gente y la iglesia católica. Sin embargo, para especialistas en religión, esas acciones del Papa en su primer año podrían generar expectativas mucho mayores que quizás no pueda cumplir. Pese a todo el balance de Jorge Mario Gregorio, como sumo pontifice, es positivo tal y como lo manifiestan las muestras de cariño en cada uno de sus actos públicos. Bueno, no se vayan que después de esto vamos con sus noticias de deportes. Los niños pueden pasar 50 minutos jugando con un pulpo. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Muy buenas y ahora en el mundo de los deportes dirigiéndonos al fútbol, estos equipos parecen muy enfocados en su batalla en busca de la victoria. Como ya ven, con los goles de Junino, Pulido y Torres, los Tigres le pegan al líder Cruz Azul ganándole 3 a 0. Mientras que los Tuzos del Pachuca se impusieron a Rayados ganándole 2 a 0. Con un doblete del ecuatoriano Ener Valencia, quien ya alcanzó a Martín Bravo en el liderato del goleo. Y finalizamos con Atlante, que se niega rotundamente a perder, ya que con 4 goles del ecuatoriano, Michael Arroyo derrotan al Querétaro. Muchas gracias, le reporta Raquel Suárez. En Astrología, esta semana es la última semana para el signo de Pisces, así que si eres de este signo, pon mucha atención. En el amor, no vayas a hablar demasiado ni contar tus experiencias amorosas y aventureras, sentimentales a tercera persona, pues podrían involucrarte en una situación embarazosa, que echaría al piso tu reputación y prestigio, cuidado con tus palabras. En la salud, si en horas de la tarde experimentas algún trastorno estomacal, tómalo como una señal que te envía tu cuerpo para atender más tu alimentación y lograr hacerlo lo más racional y adecuadamente posible. En el trabajo, debes de actuar hoy con mucho tacto, cautuela y discreción en todas tus actividades laborables. Hay varias personas detrás de ti tratando de perjudicarte. Cuídate de ellas, pues ya no serán más enemigos ocultos. Eso es todo de mi parte, mi nombre es Karolén Amaro y nos vemos la semana que viene con el segmento de los horóscopos. ¡Muy bien! Y así te ayudan, cepillate. ¡Muy bien! Lamentablemente llegamos al fin de estas noticias Espero que se mantengan en sintonía en las noticias Donde nada se oculta y todo se sabe Nos vemos la próxima vez